Las cámaras de Canal 10 se dieron la tarea de captar imágenes en varios puntos de la ciudad para constatar que un gran porcentaje de cozumeleños no tiene la cultura de caminar sobre la banqueta utilizando la calle como vía peatonal, arriesgándose a sufrir algún percance con automovilistas además de poner en riesgo a otros miembros de sus familias, como los hijos, a quienes toman de la mano caminando sobre la calle en lugar de utilizar las banquetas. Casi no hay cultura de usar las banquetas cuando deberían de usarlo y más cuando los niños salen de la escuela. ¿A qué se dedican cuando salen los niños? Todos en medio de la calle, vi el tráfico, a veces ocurre un accidente y uno no se fija cuando ya hay banquetas realmente. Uno la pedía y ahorita ya las tiene. Porque fíjense, por eso se hacen las banquetas, para que uno se utilice para subirla ahí. Pero no, la gente no siempre va caminando por la calle, va abajo de la banqueta. Por eso se hacen las banquetas, para utilizarlo, pero no... Ya me han visto muchos que ya están banquetados y no pasan encima. Pero pues, qué sé, por qué no lo utilizan. Prefieren pasar por un lado y no están pasando lo que es el banquetado. Sí, está mal porque los pueden atropellar así a no usar la banqueta. Los entrevistados señalaron que es muy común ver gente debajo de las banquetas arriesgándose a ser atropellados, ya que no está acostumbrada a utilizar las guarniciones o bien, resaltaron que en muchas ocasiones las banquetas están invadidas de maceteros, basura u otros objetos que impiden el paso de los peatones. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.